Agostina, te saludas de Argentina. ¿Cómo estás, Agostina? Un saludo cordial, un abrazo también a todos quienes están en la señal de The News, un abrazo para toda Latinoamérica y bueno, es así, nosotros nos encontramos en el antiguo coliseo de un colegio de acá de la capital de los ecuatorianos, en el norte, cerca del centro financiero como tal de la capital, en donde se estaba llevando un mitin político el día de ayer del movimiento del partido político del candidato Fernando Villavicencio, que lamentablemente terminó perdiendo la vida después de los disparos que recibió cuando salía de este lugar y quiero mostrarles precisamente la zona, el lugar donde se estaba llevando a cabo este mitin político, esta reunión donde se encontraba Fernando Villavicencio con todos sus partidarios, sus coediarios, también con varios candidatos a la Asamblea Nacional y bueno, desde este centro habían salido aproximadamente a eso de las 18 horas con 52 minutos, estaba ya retirándose de este sector, de este lugar, se subiría a la camioneta cuando se registrarían pues los disparos lamentablemente con los que termina perdiendo la vida. Ustedes pueden ver, ha quedado todavía los panfletos, ha quedado mucha campaña, mucha publicidad todavía en este lugar, que obviamente no se ha podido hacer ninguna limpieza, se encuentra acordonado de la misma manera con la Policía Nacional, todo este sector se encuentra cerrado, sobre todo al paso por el tema de investigaciones, que apenas obviamente se fueron dando los hechos, tanto criminalística como fiscalía y Policía Nacional, pues vendrían a hacer el peritaje respectivo. Cerca también de esta zona tenemos a la clínica de la mujer, la clínica, el hospital, donde fue llevado Fernando Villavicencio. En total se contabilizan nueve heridos de lo que fue o dejó por lo menos este atentado y dos fallecidos, según lo que daba a conocer también el presidente de la República, Guillermo Lazo. Este es el panorama cuando han pasado algunas horas y de cómo se encuentra este lugar, este sector, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida el candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Manuela, decías dos fallecidos, bueno, por supuesto Villavicencio, el otro es uno de los sospechosos, que detuvieron y que murió tras la detención, pero que había sufrido heridas. En ese sentido, ¿qué información ha trascendido sobre el resto de los detenidos? Son seis detenidos que se encuentran en la actualidad o en este momento en la fiscalía, que se encuentra aproximadamente en el sector de la Amazonas y Patria, se encuentran en la fiscalía, todavía no había iniciado el proceso porque no se encontraba actividad, no estaba el fiscal presente y lamentablemente todavía se encuentran ahí los detenidos. Estamos a la expectativa y a la espera de que se pueda también, ya vayan llegando o por lo menos llegue un fiscal para que pueda tomar el proceso y también de esa manera para que puedan iniciar o sobre todo se pueda ya trabajar con los detenidos, que se dieron después de varios operativos en la capital en distintos puntos, desde el sur, el norte, incluso en el Valle de los Chillos, en el sector de Conocoto, esto es al sector nororiente, como tal de la provincia de Pichincha, donde obviamente después de estos operativos se encontró un auto en el cual habían granadas, que fue una de las granadas también que habían encontrado en su momento, cuando habían intentado las personas que atacan a Fernando Villavicencio, habían tratado de eliminar o por lo menos habían querido poner alguna forma de que la gente sobre todo se pueda distraer y puedan salir. Nosotros nos estamos movilizando, están viendo imágenes de lo que está en estos momentos el sector que se encuentra acordonado y también estamos avanzando algunos metros porque ustedes pueden observar, todo se encuentra cerrado, pero también al sector izquierdo se encuentra la clínica de la mujer. Ahí es donde fue inmediatamente entonces trasladado y donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida, pocos metros tal como vos destacabas, Manuela, recién, digo, algo que me llama la atención o lo destacaba también un colega nuestro con quien hablaba hace algunos minutos nada más, y es que Villavicencio tenía amenazas de muerte, lo había advertido públicamente en reiteradas oportunidades, en unas de ellas inclusive dijo que no iba a usar chalé con antibalas, que él no tenía miedo, tenía asignado cerca de 20 policías a su custodia según tengo entendido. Digamos, ¿cómo se dispuso el operativo de seguridad en el día de ayer y ahora aprovechando que estamos trabajando en vivo en un lugar en el cual a plena luz del día, insisto con esto, fue asesinado el candidato Villavicencio, ¿cómo se dispuso la seguridad? Por ejemplo, hoy ya vemos un cordón lógicamente para proteger la escena del crimen, para poder hacer las pericias correspondientes y demás, pero ayer verdaderamente, si bien estaba rodeado de policías, se lo veía desprotegido, no había un cordón, caminaba también entre los simpatizantes. Y es lo que llama la atención, porque si bien las personas que lo rodean dentro de las imágenes o de este video que se termina siendo viral, es la seguridad privada que tenía como tal el candidato, la policía obviamente se encontraba un poco más alrededor, controlando a las personas, el movimiento, el tráfico, porque también estaba en una hora pico en la cual es compleja la situación de movilidad dentro de esta carretera o de este sector donde se estaba llevando a cabo el mitin político. Es tan rápido el suceso porque observábamos incluso más videos de personas que habían estado atrapadas en el tráfico y que habían sido aproximadamente 40 disparos, se puede contabilizar aproximadamente entre los cruces, tanto de la seguridad privada de Fernando Villavicencio como también de los efectivos de la policía y obviamente de quienes terminan asesinándolo. Entonces sí, esto termina complicando un poco la situación, pero nadie entiende y todavía incluso los familiares han dicho en varias ocasiones desde la noche de ayer que no entienden por qué no había más seguridad, tampoco entienden por qué termina saliendo por delante o por el frente o por la entrada principal donde se estaba llevando a cabo el mitin político porque tenía que salir por el sector de atrás o por una puerta trasera para evitar que se encuentre con la gente. Todavía no se conoce el por qué se da este movimiento. Claro, donde quedara menos expuesto, digo, entiendo que siempre los candidatos políticos intentan tener la mayor proximidad con sus simpatizantes, con sus votantes, con sus seguidores, mostrarse próximos, conversar con ellos. Lo que pasa es que el contexto que está viviendo Ecuador es verdaderamente muy, muy delicado y estimo, digo, hasta animaría a decirme que los candidatos debieran trasladarse en autos blindados, que el operativo de seguridad debiera ser otro, ya había varios antecedentes de que esto verdaderamente, que ratificaban que esto verdaderamente podía volver a ocurrir porque han asesinado también al alcalde de Manta, digo, también en el marco de una actividad, de un recorrido que estaba realizando en un barrio, no es el primer hecho y en el caso de este candidato había sido amenazado, reiteradas amenazas, tenía asignada una custodia, pero sin lugar a dudas en el día de ayer lo expusieron mucho. Y mira lo que se puede decir quizás de manera irónica, estaba llegando el día de ayer una camioneta blindada que había adquirido el candidato de manera propia, de manera individual, y estaba llegando el día de ayer para poder movilizarse el resto de días que quedaba de la campaña, obviamente en un vehículo, en una camioneta blindada que le brinde más seguridades. Lamentablemente no alcanzó a llegar y el día de ayer lo movilizan en una camioneta común y corriente, en un automóvil normal y obviamente termina siendo, perdiendo la vida, esto dentro de algo que todavía no se explica, que deja muchas dudas, incluso todavía se encuentra ya el cuerpo de Fernando Villavicencio en la morgue, donde se está haciendo también los peritajes y todavía no ha sido entregado a la familia. Es una situación todavía compleja la que se vive también en este sector, como pueden observar y en imágenes ustedes pueden ver de cerca, ahí observamos también la entrada de la clínica de la mujer, que se encuentra también con resguardo policial y resguardo privado. Ese mismo cordón que han establecido en el día de hoy es el que debieran haber establecido ayer, controlando los accesos, al menos en esa cuadra, porque verdaderamente era muy fácil el acceso y la huida, que es lo fundamental. Tengo entendido que el único detenido que es quien falleció, perdón, hay seis detenidos, pero digo, uno de ellos, el que falleció, lo detienen ahí en el lugar, que es el que resultó herido, pero los otros los detuvieron en allanamientos, ¿no? Así es, el principal sospechoso había sido incluso por parte de la ciudadanía, termina siendo aprendido, cuando observamos incluso hay varias imágenes que se dan en las redes sociales y también luego podíamos conocer de que la ciudadanía es quien termina atrapándolo, obviamente llega la policía, toma la custodia del detenido y luego es movilizado hacia flagrancia. Ahora, Fiscalía General del Ecuador ha dado a conocer de que estaba ya herido en esa ocasión al sospechoso y obviamente cuando había llegado o ya había perdido la vida. Eso dentro de la información oficial que maneja como tal la Fiscalía. Después, los detenidos, los seis detenidos que se dan durante el transcurso de la noche, de la madrugada, se da después de los distintos allanamientos que realiza la Policía Nacional dentro de esta investigación y de poder capturar a los responsables. Como te lo mencionaba, también se encontró un vehículo, había armas, se encontraba también granadas, una de ellas se presume que incluso sería de las que se estaban utilizando para distraer a las personas. Lanzaron una granada, no logra explotar y por ende, más adelante, después de lo que había sido el atentado, minutos después, Policía Nacional tuvo que hacerse cargo y explotar de manera controlada esta granada que no termina, obviamente, causando más heridos o que, sobre todo, esto termine en otra tragedia o sumando más muertos o heridos. Bueno, eso ratifica la falta de control. Es decir, estamos hablando de alguien que primero entró con un arma y nadie, digamos, indudablemente no había un control en la zona y además ingresaron una granada, ¿no? Emanuela, estaba viendo allí algunas imágenes, bueno, es poca la gente que se acerca, veía, por ejemplo, una familia con una niña muy chiquita. ¿Cómo amaneció hoy Ecuador? Entiendo, el contexto también está marcado por un desinterés y un hartazgo por parte de la ciudadanía en cuanto a lo político, una sensación de que se vayan todos, ¿no? Como solemos decir en Argentina también. Pero ahora se ha sumado este ingrediente que es trágico, por cierto, inédito, la muerte, el asesinato, mejor dicho, de uno de los principales candidatos presidenciales. ¿Cómo amaneció hoy la gente? ¿Qué percibís en la calle, en tu recorrido, en estos minutos que has estado ahí parada nada más y nada menos que en el lugar del asesinato? Siendo entre semanas, siendo un día laborable, no sólo este sector que por obvias razones tiene muy poca movilidad porque se encuentra acercado y cerrado desde varios metros atrás, sino que también hay esa sensación de que pocas personas han salido, el flujo incluso del tráfico de los automóviles es bajo en comparación incluso al día de ayer. Mira lo irónico que era también incluso la noche de ayer, mientras todo este sector estaba cerrado, a algunos metros más adelante se estaba disputando un partido por Copa Libertadores y la gente cuando salía se estaba enterando de lo que estaba sucediendo. Y lo único que hacía era correr y salir rápido hacia sus hogares y el día de hoy es la misma tónica de incertidumbre, incluso de incomodidad, de tristeza, de enojo. Cuando veníamos podíamos conversar con varias personas también que se encuentran cerca de este sector y realmente es una situación en que primero el asombro y después incluso el miedo ya de asistir a las votaciones que obviamente se ratificó que se van a llevar a cabo este 20 de agosto, no se cancelan y se va a mantener el cronograma y el horario tal como estaba establecido por parte del Consejo Nacional Electoral. Incluso ahí se encuentra la incertidumbre de la ciudadanía de acercarse a votar, acercarse a las mesas electorales lo que será el día domingo. Claro, claro. El debate, le consultaba también otro colega, si sigue en pie, el debate del próximo domingo en el cual en caso de realizarse el eje ha cambiado rotundamente, digo, los temas de discusión, sé que tienen preestablecidos algunos ejes, digamos, por tema en el cual se discute en el debate los distintos candidatos, pero digo, insisto con esto, ¿están dadas las condiciones? El día domingo 13, este domingo, se llevará a cabo el debate presidencial, como te digo, no hay ningún cambio por parte del Consejo Nacional Electoral lo que sí obviamente se va a dar mayor resguardo policial, todavía no se conocen detalles de si será abierto al público, lo más seguro es de que no tenga personas o no tenga público presente, sino que sea lo más cerrado posible y con la mayor cantidad de resguardo tanto policial como también por parte de las Fuerzas Armadas. Y después será el 20 de agosto en el cual los ecuatorianos tendremos que asistir a las urnas para elegir al nuevo presidente dentro de estos comicios anticipados. Eso es lo que se va viendo todavía, por lo menos no hay ningún cambio dentro de lo que se proyecta el mismo Consejo Nacional Electoral y se mantiene tal cual estamos manejando, como el horario que lo tiene establecido. Ahora, hay que decirlo, el día de ayer en horas de la noche, uno de los candidatos presidenciales, en este caso Yacu Pérez, había conversado con el resto de candidatos, con Jan Topic, Otto Sonnenholzner, incluso con Luisa González, Bolívar Armijos, y estaba llamando a una unidad. Llegó en horas de la noche acá a la ciudad de Quito y esperan poder reunirse todos los candidatos en la conferencia episcopal ecuatoriana para poder tomar tal vez alguna decisión. Están haciendo un llamado a que se unan todos los candidatos a esta reunión que podría darse el día de hoy para poder tomar una decisión, pero sobre todo una posición de lo que ha sucedido el día de hoy, porque también los candidatos tienen miedo. Hay que decirlo también que el día de ayer circuló un video en el cual incluso se amenaza con la vida del candidato Jan Topic. Por último, Manuela, para no quitarte más tiempo, ¿hay algún rumor sobre lo que pueda llegar a ocurrir con el binomio que integraba Villavicencio? El día de hoy en horas de la tarde se espera un pronunciamiento oficial, esto aproximadamente a las 15 horas de Ecuador, quizás pueda ser antes, todavía no hay una hora confirmada, pero el día de hoy el movimiento dará una respuesta oficial sobre cuál será la posición, quién pueda asumir ahora como candidato a la presidencia. Recordar que su vicepresidenta también, bueno, el día de ayer se daba también pronunciamiento con dolor y realmente hay que estar a la expectativa de lo que suceda. Ahora hay una alta probabilidad de que sí pueda ser quien estaba como vicepresidenta, asuma la candidatura de la presidencia del Movimiento Construye, pero todavía habrá que estar a la expectativa, esto aproximadamente lo conoceremos a partir de las 15 horas de Ecuador. Qué posición, qué desafío y el pánico, ¿no?, para esta mujer que era candidata a vicepresidenta, es candidata a vicepresidenta en la misma fórmula que Villavicencio y encuentra en el medio de la carrera por este puesto el asesinato, la muerte, nada más y nada menos, de su compañero de fórmula. Veíamos ese, hace algunos minutos estábamos repasando el mensaje que reflejaba en sus redes sociales, por supuesto, dándole las condolencias a la familia y haciendo una lectura de lo que implica el asesinato de Villavicencio. Manuela, muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ti, Agustín, y pues nada, agradecerles también a todos ustedes. Estaremos con más información. Recordar que hay tres días de luto nacional, declarado así por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo, aparte de los 60 días en el estado de excepción, en el cual se vuelve a hacer un llamado y se movilizará a las Fuerzas Armadas en territorio nacional. Seguiremos con más información en las siguientes emisiones. Desde ya. Gracias, Manuela.